CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con Editorial Santillana, presentan Ciencia para Todos. A continuación conoceremos el trabajo científico del Dr. Víctor Cifuentes Guzmán, becano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y académico e investigador del Departamento de Ciencias Ecológicas. Es doctor en Ciencias con mención en Genética de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son Genética, Biodiversidad y Biotecnología de Levaduras Carotenogénicas. La línea de investigación que desarrollamos en este laboratorio es la Genética y Biotecnología de Levadura. Lo que estamos desarrollando nosotros es una investigación, por un lado, de entender cuáles son los mecanismos genéticos que controlan la biosíntesis de carotenoides tomando como modelo una levadura. Y es una levadura especial, porque es una levadura roja, que se llama Fafia rhodocima. Y la característica que tiene esta levadura es que es una levadura que produce un pigmento carotenoide que se llama astaxantina. La astaxantina es el carotenoide que le da el color típico a la carne de salmón. Chile es el segundo productor o casi ya el primer productor de salmones del mundo. Por lo tanto, requieren de agregar a la dieta de los salmones el pigmento astaxantina. La levadura como tal no produce todo el pigmento que se requiere para los procesos productivos, en este caso, el alimento del salmón. Y hemos logrado aislar una serie de cepas, que son propias chilenas nativas de esta levadura, con ciertas características, las cuales hemos estudiado y determinado cuáles son las mejores que pueden ser potenciales herramientas para producir más pigmento. Por lo tanto, una buena contribución es que pensamos que en el futuro el consumo de un compuesto que es sintetizado químicamente y por lo tanto artificial pueda ser reemplazado por un compuesto natural desarrollado con nosotros. El doctor Cifuente señala que indudablemente, detrás del enorme trabajo y esfuerzo asociado a la investigación que ha desarrollado, está la familia, a quienes reconoce su gran compromiso y apoyo. Hacer ciencia con conciencia, de manera que lo que estamos investigando de alguna manera tenga también un retorno a la comunidad, a través de buscar los nexos entre lo que es el entendimiento, el conocimiento de la investigación básica con su aplicación futura. CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con Editorial Santillana, presentaron Ciencia para Todos. Ciencias de la Universidad de Chile,